El estándar de calidad de los barnices Renner Italia es excelente y constante gracias al departamento de control de calidad. Por aquí pasan todos y cada uno de los lotes. El barniz se controla al final del proceso de producción y en tres momentos distintos del envasado. Viscosidad, color, brillo, aplicabilidad, extensibilidad, verticalidad, dureza y anclaje son sólo algunos de los exigentes parámetros que los barnices Renner Italia deben satisfacer antes de abandonar la planta de producción. Una vez superados todos los controles, se toma una muestra de cada lote que será conservada durante 12 meses para efectuar los controles posventa que sean necesarios.